Hola a todos. Antes de iniciar, quiero decir que a pesar de que ya hay otros vídeos icebergs sobre el locuendo y puede que mi vídeo solo será una basura más del montón, y en eso no les culpo, pero bueno, si lo hice es porque, primero, no me compense mucho los otros icebergs que hay sobre el locuendo, y segundo, porque creo que es mi única manera de poder abarcarme un poco en temas sobre cosas que he conocido a lo largo de mi estancia en internet, no necesariamente porque quiera meterme a esto de los icebergs, o porque haga esto para querer atacar a un usuario en específico. Si no les gusta esto solo sálganse. Ya se saben como es la cosa, así que comencemos ya que esto me irá para largo. Tal el afecto que tuvo que su fecha de su vida es comúnmente tratada en cada año como el aniversario del locuendo. Vídeos de GTA San Andreas. Al tratarse de un juego de mundo abierto con el que se puede hacer una variedad de cosas de todo tipo, llegó a que muchos comenzaran a hacer las ya conocidas parodias locuendo de GTA San Andreas, que iniciaron desde el 2007 y con el paso del tiempo se empezaron a popularizar demasiado, todo gracias a los vídeos locuendo hechos por Jetta y Liner 1987, Pabrisky 95, Clow Lock, y un largo etc. Y al día de hoy se sigue haciendo esta clase de vídeos, teniendo usuarios que pudieron superar los 100.000 suscriptores, hasta el loquendero con más suscriptores es uno de esta clase. Críticas al reggaetón. Esto fue un tema que fue demasiado sobreexplotado durante las épocas de 2008 al 2012, junto con las críticas a Justin Bieber. En esos tiempos estaba de moda odiar al reggaetón y amar al metal, y entre los que odian este género, optaron por hacer una cantidad enorme de críticas que técnicamente casi todas tienen el mismo fin, insultar tanto al reggaetón y a sus seguidores, con motivos como que las canciones denigran a las mujeres tanto en las letras como en los videoclips, y dar a entender que el mejor género musical es el metal o el rock. De más está decir que estas críticas en general no son bien aceptadas, y actualmente se consideran obsoletas porque a la gente les terminó dando un gusto por las canciones de reggaetón, sea de manera irónica o no irónica. Locuendo City. Esta es una ciudad ficticia que en general es usada como ambiente para las conocidas aventuras loquenderás. Esta ciudad tiene una temática anime, y es mayoritariamente usada por los wálperos para que hagan una variedad de vídeos de tipo aventuras con mucho relleno. Entre los detalles que tiene esta ciudad es que está repleta de muchos loliconeros rameros y adictos al porno, gente que tiene mansiones y un chingo de asistentes, tienen su respectiva moneda llamada loquendolar, la mayoría de sus habitantes son otakus, y normalmente es atacada por entes malignos cuyo objetivo es destruir la ciudad, pero igual no importa porque ésta se reconstruye al instante. Locendo Interactive. Este es un canal bastante viejo creado en el 2007, el cual, como dice su nombre, podemos encontrar vídeos donde vemos a distintas voces del programa hablando sobre ciertos temas, algo así como si estuviéramos escuchando una conversación entre dos personas, solo que la diferencia es que todos sus vídeos están en inglés, por ende en estos vídeos podremos escuchar voces de otros idiomas que no son muy conocidas en estos lares. Locenderos de teléfono. Simplemente son otro tipo de loquenderos que, en lugar de editar mediante una computadora, los hacen en su teléfono o una tablet, usando ciertos programas como el PowerDirector y el KineMaster. A pesar de que la cantidad de estos usuarios en la actualidad es bastante enorme comparado a los usuarios de computadora, aún así, digamos que estos usuarios no son vistos de buena manera debido a que gran parte de ellos hacen vídeos que dan demasiado cringe. Algunos se resaltan, pero igual los que dan cringe son los que reciben más atención. Shitpost. El locuendo se empezó a utilizar mucho para este medio desde a finales de la década pasada. El programa en sí fue tan útil para que muchos comenzaran a hacer varios vídeos de esta temática, haciendo que al día de hoy la cantidad fuese bastante enorme. Entre todos esos vídeos tenemos donde solo se dice una frase, creepypastas hechas en joda, vídeos donde narran una conversación aleatoria, vídeos que usan voces de otros idiomas como Brasil, e incluso también están los vídeos que imitan el estilo de las críticas con locuendo del 2009. Tutoriales. Son un tipo de vídeos que sirven para ayudar a los espectadores en tanto conseguir ciertos programas como también indicarlos a cómo poder resolver respectivos problemas. Estos vídeos, especialmente los que usan locuendo, se volvieron muy recurrentes desde a finales de la década del 2000. Estos vídeos son tan icónicos que se volvieron materiales para memes, especialmente por cosas como las músicas de fondo y frases como el conocido, yo no lo descargo porque ya lo tengo. Recolores de Wario. A lo largo del tiempo surgieron distintos usuarios que se inspiraron en el estilo de Super Wario Man, el cual estos son denominados recolores, al tratarse de usuarios cuyos vídeos tienen un formato bastante parecido al del usuario mencionado, y eso mismo se refleja en varios aspectos como en la edición, chistes, uso de sonidos, temáticas, e incluso en frases y formas de opinar sobre diversos productos. Pero eso sí la cosa puede variar, porque si por un lado hay usuarios que solo se inspiran de él, hay otros que directamente le copian en todo. Ex-Lockenderos. Esto se refiere a usuarios famosos que llegaron a utilizar el Locuendo en sus inicios, en algunos casos esa gente llegaron a ser populares por eso, pero que por diversas razones decidieron dejar de usar el Locuendo y así pasar a usar sus voces reales. Entre los más sonados en este punto son Shadow Numéritos, Master Lacedon, Crazy Daemon, e incluso youtubers más populares como Mangel, Rongel y Uriel. Lockenderas. Son otro tipo de usuarios que técnicamente son lo mismo que los Lockenderos pero de otro género. Y como es lo común, mucha gente empiezan a hacer especulaciones sobre sí en realidad, cierta Lockendera es una mujer o un hombre que finge ser mujer. Porque bueno, aquí el chiste por parte de algunos es que solo los hombres utilizan el Locuendo, y los que son mujeres solo son hombres que quieren llamar la atención por parte de los pajeros, considerando la libertad para todos de usar la voz que no les corresponde a su género. Pero no siempre es el caso, ya hay cuentas que en efectivo, si las maneja una mujer, y créanme que la cantidad no es poca como algunos quieren dar a entender. Ejercito Pensante. Esto es un grupo de Lockenderos conformados por fans del Anticristo 2007, el cual todos estos se juntan con el fin de sacar vídeos donde exponen o intentan destruir las consideradas escorias de la sociedad para ese entonces, como los emos, el reggaeton, los fanáticos religiosos, los pipopes, y entre otro tipo de personas a los que el Anticristo había criticado. Todos estos usuarios simplemente usan el mismo estilo que el de Anticristo, no por algo una parte de ellos son copias o recolores del mismo. La fama de este grupo fue tanta que muchos usuarios decidieron irse para también apoyar a la causa, pero al mismo tiempo este grupo terminó siendo un completo fracaso, ya que aparte de fallar en su objetivo principal, recibieron una mala fama debido a como se dejaban llevar demasiado por su fanatismo hacia el Anticristo, algo que al mismo usuario le disgustó mucho. Después de su retirada el grupo poco a poco estuvo perdiendo su relevancia, para al final desaparecer de Internet. Diferencia entre los programas Si bien el Textaloud o el TTS7 tienen la misma funcionalidad en cuanto a escribir y extraer los audios, hay cosas que los diferencian entre sí, no solo con estos dos, sino con el resto de programas del Locuendo como el Dispatch y el Fuería. De ejemplos podemos tomar que el TTS tiene eso de agregar expresiones, el Textaloud y el Dispatch viene con versiones de las voces que no se traban a la hora de leer un texto. Hola a todos hijos de la recalcada concha de su madre, hoy vengo a criticar a una película diarreosa llamada Sony 2. Hola a todos hijos de la recalcada concha de su madre, hoy vengo a criticar a una película diarreosa llamada Sony 2. El Fuería viene con casi todas las voces, cada una de estas se diferencian por la resolución de las voces, y entre otros más ejemplos que siento que cabrían para un video exclusivo. Y es esas las diferencias que hace que algunos puedan preferir alguna versión más que las otras. Critica en grupo a Power Ranger Mexican. Power Ranger Mexican, si bien no fue un anti-locuendero, fue alguien que decidió meterse con varios locuenderos, atacándolos mediante el uso de spam o insultos por razones como ser unos hipócritas, nostalgia, faxpajeros, otakus, metaleros y machistas, como también atacarlos por no gustarles de los Power Ranger. Los más afectados por este usuario fueron Super Wario Man 100, Ultra Retro Locuendero, Lion Simba 25 y Farlabor 2, y estos 4 decidieron juntarse para así sacar una crítica en grupo al usuario. Sin embargo, aunque el video recibió buena aceptación en su inicio, esta crítica de 25 minutos en poco tiempo se volvió en uno de los videos fail más infames, y uno de los que recibió la mayor cantidad de burlas. Por si preguntan que fue de estos usuarios, Wario y Retro ya se lo saben, Lion Simba y Power Ranger siguen en YouTube y se dedican a otro tipo de contenido, pero Farlabor es el único que si se fue de internet por completo. Dorini Prism. Esta es una usuaria que, si bien se dedicaba a hacer videos opinando sobre animes y videojuegos con su voz, esta pasó por una larga etapa de cambios durante su estancia en YouTube. Ella inició como el Anticrasto 2008, donde aquí se dedicaba a los videos random aunque en ocasiones a las videos reseñas, empleando un tipo de humor tan particular que sirvió de inspiración para muchos usuarios, no por algo los videos de Wario Man y Master Laseron tienen un humor algo parecido a los de ella. Más tarde quiso cambiarse constantemente de identidad y también de contenido, pasando de ser Clownest Shinigami donde hacía videos un poco más serios, el Seis Prism donde hacía videos random como el de Pokémon No Tiene Sentido, el Zorro Eternidad el cual es su miniserie más conocida y una muy parodiada por otros usuarios, y todo concluyendo en lo que la conocemos ahora como Midori Prism o Dorini Prism. Blinkabin. O también conocido como Lomani Mau Mau o Mario Carvajal, fue un usuario que durante 2013 y 2014 era un niño de 8 años, y fue bastante conocido por el enorme odio que recibió por parte de su video de las guerras de consolas. Aunque fuera de eso, en el ámbito loquendero también se dedicaba a las muy conocidas aventuras con Walfas, pero el caso es que estos videos eran tan horribles en todo sentido, como en la edición, en la calidad del audio y también en el diseño de los Walfas que todos estaban hechos en Paint, y si bien con el paso del tiempo este intentaba mejorarlos no dejaban de recibir comentarios negativos. Pero bueno, por suerte todo esto cambió cuando este pasó a ser Blinkabin, y el tipo ya hasta tiene su seguidilla de fans actualmente, aunque ya no use Locuendo. Copias de Seth Mendoza. Seth Mendoza fue un usuario que se dedicaba mayormente a hacer videos sobre caricaturas, haciendo tags, tops, e incluso reseñas a películas o series. Este, junto con otros como Leans Cobain y Entretémonos Cortos, obtuvieron una fama ligera que fue base para que existieran usuarios como Fede Álvarez, Luis Esponjoso, Megalukax, Martín Loquendero, Tuncicomedia, y entre otros, cuyo contenido se centraba en hacer videos parecidos a los de ellos, lo cual llevó a que se formaran los documentales a canales con copy-paste, los tags de caricaturas, las reseñas barra caricaturas, que también tienen copy-paste, y por no mencionar las conocidas intros o diseños gráficos. Y aunque desde 2016 este tipo de contenido comenzó a ser tan vapuriado, al día de hoy este tipo de cosas se siguen formando, existiendo usuarios como Rafael31 y otros más. Clones de usuarios retirados. Como el nombre lo indica, son cuentas falsas que intentan usar la identidad de respectivo loquendero famoso que se terminó por irse de internet, esto con el fin de aprovechar su retirada y así fingir que es él, para engañar a sus fans y ganar de manera sucia una cantidad enorme de suscriptores, pero esto casi siempre les termina fallando porque la gente rápidamente los termina descubriendo. Los casos más conocidos son los clones del Anticristo y del Jetailiner, siendo Alcatrax lo cuendo el mayor de los ejemplos para este último. Antitelevisa 2008. Fue un usuario cuyo contenido se centraba únicamente en atacar a la empresa amarillenta, haciendo tops como los de La Rosa de Guadalupe, las eronías de Televisa y videos donde exponía a sus empleados. En un inicio su canal fue bien valorado, pero después de un tiempo agarró mucha polémica desde el 2016, debido a que sus videos tenían cosas como el copy-paste, la desinformación, unas maneras ridículas de centrarse en detalles menores de un episodio para atacar a la empresa, tener comentarios que son parecidos a los de un chaido y un social justice warrior, y ni hablar de las cosas que dijo sobre el chespirito y el chavo que ganaron mucha polémica. Desde que se retiró con un video que fue uno de los que mayor ataques recibió, decidió vender su canal para terminar en lo que es ahora. Fénix 4 Beto. Esta parte va en conjunto con Arancha 01 y Clavitacuel 1, ya que estos tres niños tienen el detalle de que se volvieron bastante polémicos en la comunidad, con solo hacer uno o dos videos donde ellos exponen su cara y en los mismos se ponen a decir cosas negativas sobre el locuendo. Algo que los loquenderos no los tomaron para nada bien, y en respuesta de eso les dedicaron videos en donde los insultaban o los parodiaban, y hasta los acusaban de ser unos antiloquenderos. Después la gente dejó de lado estos temas y se dieron cuenta de lo estúpido en cómo reaccionaron por esos videos. Los calvos sexuales soviéticos. Este fue un grupo extinto conformado por antiloquenderos, el cual estos tenían el propósito de acabar con todos los loquenderos, mayormente se metían con presas fáciles, actuando como unos trolls que decían comentarios muy ofensivos y asquerosos, y en el peor de los casos llegar a hackearles la cuenta con la ayuda de un método llamado Fishing, un método que fue tan así de útil que varias cuentas cayeron en un hackeo por parte de este grupo. Pero claro, posteriormente la gente descubrió sus trucos y dejaron de caer en sus troleos, y con el paso del tiempo este grupo se terminó por desaparecer de internet. Guerras. Esto desde siempre lo hubo, ya que la comunidad estuvo demasiado repleta de polémicas, peleas y guerritas entre pocos o varios usuarios, sea cual sea la razón. Aunque si vamos por lo último, podemos tomar en cuenta que hubo un tiempo donde la página se llenaba de videos locuendo que son de tipo guerras entre fans o de fanboys contra haters, teniendo casos conocidos como los bronis contra anti-bronis, otakus contra anti-otakus, metaleros contra reggaetoneros y believers, los loquenderos contra los anti-loquenderos, los fans de Dragon Ball contra los de Naruto, los nittenderos contra esbossers contra somjeros, y hay un largo etc. Aunque sé que unos de estos siguen vigentes al día de hoy, solo que ya no es en forma de videos locuendo. Locuendo usado en otros medios. Pues sí, el locuendo no solamente fue utilizado para videos, porque fuera de esta y el resto de plataforma de videos, el uso del programa llegó a expandirse por otros medios fuera de internet, como en la radio, en sistemas de transporte, en baile terapias, en hospitales, en actividades de colegio, en comerciales, e incluso en el ámbito musical, de hecho una de las canciones de cuarteto de Nosusa Locuendo, y por ahí había una película llamada Hermanos por Pelotas que aparentemente utilizó locuendo en una escena. Locuendo en otras páginas. Ya es muy sonado eso de que los videos locuendo no solo se subían en Youtube, sino que también se llegaron a subir en diferentes páginas de videos, esto puede que sea porque en casos de algunos es para hacer sus videos en un lugar donde no puede ser afectado por las políticas de Youtube. Entre las páginas que tienen subido videos locuendo son Dailymotion, Bigly, Vimeo, El Archive, TikTok, en Twitter, Facebook, e incluso en páginas adultas como Pornhub y Xvideos. Retroblocks. Fue un usuario bastante conocido debido a sus videos dedicados a los videos informativos sobre temas de entretenimiento, como los productos dejaron de existir, series canceladas, que le pasó a ciertos actores, entre otros. A pesar de esto, también fue un canal polémico, y entre todas las quejas la mayoría estaban centradas en que si era mujer o hombre, ya que si bien en sus videos aparecía una voz que era de una mujer, el usuario ya dio por entender en sus inicios que era un hombre, pero que al parecer quiso aprovechar su lado femenino para promocionar mucho su canal. Aunque ya más tarde se confirmó que el que manejaba la cuenta siempre fue un hombre, pero que contrataba a mujeres para que prestaran sus voces para sus videos, entre ellas RetroHear, siendo esta última con la que el tal Andrés se metió en demasiados problemas. Ejercito Topasio. Este es un ejercito que había existido antes que el Ejercito Pensante. Se caracteriza por ser una unión, aparentemente creada por Yelmo Griego y Miki TM, cuyo objetivo es atacar al niñato del metro de Valencia por las malas acciones que cometía, entre ellas insultar y faltar el respecto a un viejo llamado Topasio, que estaba viajando en tren junto con él. A raíz de esto salió la que es hasta la fecha la primera crítica con Locuendo, hecha por Mr. Koukou, y después de eso varios usuarios hicieron muchos videos similares al de Koukou, solo cambiando las palabras y el personaje, pero que aún así todos tienen el fin de exterminar al tipo. De momento no se conoce mucho sobre qué fue del niñato y del viejo Topasio. Locuendo Demo Esta fue una página online bastante antigua, el cual funcionaba para quienes no tienen instalado el programa. La gente para ese momento utilizaban más esta página para conseguir los audios en Locuendo para sus videos, ya que para ese momento programas como el Textaloud o el Sol de Scott no eran tan fáciles de saber en descargarse como ahora. Pero sin embargo, estos audios vienen con la musiquita del Locuendo que todos deben de conocer, y era común oír esta música en muchos videos Locuendo en ese entonces, incluso en el mismo estrictorito. La página fue cerrada, pero se puede acceder mediante la WayBad Machine, aunque no se pueda sacar audios ahí como antes. Andrestunes. Es un usuario tanto de Youtube como de DeviantArt, aunque en este último estaba más activo. Ahí es cuando se volvió conocido, debido a que su galería de imágenes estaba repleta de dibujos y edits horribles, los más destacables son en los que se emparejaba con X personaje de caricatura. Aunque no es solo por eso fue conocido, sino también por sus videos Locuendo. No hizo muchos, pero aún así fue suficiente para que todos sus videos fuesen resubidos como file. Entre esos está una defensa a Phineas y Ferb, una creepypasta de Ralph el Demoledor, y por supuesto su video de la verdadera historia de Johnny Test. Y aunque no sea Locuendo, su creepypasta de las chicas superpoderosas de punto e punto es destacable también mencionarlo porque fue catalogado como una de las peores creepypastas. Actualmente el usuario sigue un poco activo en DeviantArt, aunque ya no se mete en polemitas como antes. Youtopolis. Esta es una ciudad ficticia creada por Incino que impose, el cual iba a ser utilizada para su serie llamada Super Locuendo Bros Ultimate. Esta consistía de que los de Youtube pusieron a prueba un bot, pero al ser afectado por el virus Coopa destruyó a los de la compañía, y así iniciar con su objetivo principal, destruir a la ciudad y a los Locuenderos, por lo que estos serán los elegidos de acabar con la destrucción. De esta serie solo se mostró un trailer, y posteriormente el proyecto fue cancelado luego de la cantidad de burlas que obtuvo, y creo que es evidente saber por qué. Brick Verdolaga. Este es otro usuario longevo que pasó por una etapa algo tensa, debido al ser el usuario con los mayores files cometidos. En sus primeros años se especializaba por ser alguien que se tomaba en serio a los trolls, y hacía vídeos muy largos repletos de desinformación y actitudes de un nostalgia FAC. Aquí una lista de todos los vídeos que fueron resubidos a file durante esta etapa. Si bien, después de eso Brick dejó de cometer ese tipo de errores y quiso mejorar un poco sus vídeos, y aunque la cagó por su vídeo de Superbook 100.000, decidió empezar desde cero, y actualmente se enfoca en hablar de animes. Lechenete. Fue un usuario que, si bien era parte del grupo de amigos de Seth Mendoza y su contenido se centraba en las caricaturas, era el más decente debido a que se concentraba en poder analizar los temas que tocaba, algo así como lo que hacía Ultra en su etapa de Steven. Todo iba bien con el tipo, hasta que decidió crear unas cuentas troll que fueron Terminator jodedor y Ramiro Loquendero, siendo esta última con la que más revuelo había causado, con tan solo 4 vídeos, donde éste se reflejaba como un completo niúfa que le gusta tirarle mierda a las caricaturas antiguas, y uno de sus vídeos, titulado Si no te gusta no lo veas y no critiques, fue uno que recibió una oleada de vídeo respuestas. Muchos dudaban si era un troll o era alguien que hace esas cosas en joda, pero luego él mismo confirmó que eran sus multicuentas, y que el motivo por el que las había creado fue por simple aburrimiento. Muchos tomaron esto como un troleo épico, pero él mismo no se sintió bien por lo que hizo, y más por haber troleado de esa manera a sus amigos, por lo que decidió irse de internet por un tiempo. Sin embargo, en 2016 regresó con un vídeo aviso, pero unos días después eliminó su cuenta, y 3 años después decidió regresar con una cuenta nueva donde intentaría renovarse, pero solo pudo sacar 2 vídeos y no ha vuelto a subir más en estos últimos 3 años. El escabezón. Este fue un simple usuario el cual solo entró a esa plataforma a finales de 2007, única y exclusivamente para subir un solo vídeo, el cual se titula Sonic es mejor que Mario, que es el clásico vídeo donde lavaba a Sonic y le tiraba mierda a Mario. Nada especial allí, excepto que este vídeo fue ligeramente conocido por haber generado una guerra masiva entre los fanboys de Mario y Sonic en los comentarios, que fue tan masiva que duró por años. Y peor es saber que al vídeo todavía le sigue lloviendo esos comentarios. X usuario es X usuario. Así es, esta parte es un conjunto de todas las teorías que la gente suele tener, normalmente esto pasa cuando uno se encuentra como pruebas ciertas similitudes y coincidencias con unos usuarios, ya sea por la fecha de creaciones de sus cuentas, por como editan, expresan, o por como actúan. Y esto pasa porque como todos usamos el mismo sintetizador de voz para hacer varias cosas, es extremadamente fácil eso de poder fingir ser otra persona, ya que como todos usamos el anonimato para ocultar nuestras identidades, podemos simplemente crearnos una multicuenta y entonces negar que es de nuestra propiedad. Pero eso es solo por un lado, porque si bien hay gente que hace este tipo de situaciones por X o Y razón, por el otro lado estas teorías pasan solo porque unos cuantos toman como evidencias cosas que no llegan a ser tan creíbles, o que simplemente son algo fáciles de desmentir. Aunque haya casos que si se llegaron a confirmar hasta por sus mismos usuarios, hay otros que simplemente son falsas afirmaciones, por lo que no te dejes llevar por estas dudas. LocuendoFiles3. Este es otro de los tantos canales de LocuendoFiles que existen, pero la diferencia es que este tipo se especializa por ser uno de los que más popularizó estos canales. Y esto fue cuando resubió la crítica de Rise of Discord y PowerAlgerMexican en 2013, y mientras acumulaba su cantidad de resubidas, cada vez la gente le empezó a dar interés a esta categoría de vídeos, ganando más fama que las que los LocuendoFiles tenían en sus inicios, y gracias a este usuario surgieron canales como Locuendo y BlogsFiles, LocuendoFiles2014, y un largo etc. Sin mencionar que este fue uno de los pocos que se mantuvo en la página durante 3 años, teniendo 100 resubidas y un aproximado de 1000 suscriptores. Pero desafortunadamente el año pasado le cerraron el canal, y todo porque alguien denunció los vídeos resubidos de Wario con derechos de NostraFort. Esquizofrenia. Esto es solo un chiste que muchos suelen aplicar a los LocuendoFiles con asistentes. Porque bajo la lógica de algunos, los usuarios más que tener asistentes como meras compañías para sus vídeos, solo los tienen como un producto más de su fantasía, una fantasía escapista donde habitan en una ciudad donde tienen muchos amigos, una novia, una mansión, y una vida más lujosa de la que pueden tener en la vida real. Y bueno, el chiste simplemente va de lleno con una teoría que se surgió hace unos años, el cual toma fuerza debido a los usuarios de Aventuras LockenderRash. Algunos la verán acertada, aunque en mi caso suena algo tonto. Super Leopardo 585. Considerado uno de los mayores lolcows de la comunidad, al tratarse de un fan de Sonic que aparte de haberse metido en pleitos con varios usuarios, se volvió un meme debido a sus vídeos, que por cierto 11 de sus vídeos fueron resumidos como file. Entre ellos un vídeo fanfic de una dimensión virtual, dos vídeos de disculpas falsos, una crítica a Zamboya Sonic donde le tiraba mierda a Mario, y claro, el vídeo de su especial navideño y el de la época de apareamiento, dos de sus vídeos más conocidos. Por cierto, este año ya había cumplido su época de apareamiento. El Ejército Superior. Este fue un extinto grupo de trolls creado por el usuario Trollzor Vergones, y quienes eran miembros del grupo eran gente que en su nombre tenían un personaje aleatorio y agregándole un te jode, un te putea o mil un variaciones. El propósito del grupo es específicamente declararle la ciberguerra a los usuarios catalogados inferiores, ya sea en forma de comentarios, dedicar clones, o hacer críticas de un minuto donde los insultaban y los mataban. Tanto 2014 y 2015 había una cantidad exagerada de usuarios de la misma índole, tanto así que la página se saturaba de vídeos con este formato, y si no eran esos, eran vídeos tipo destrozando donde intentaban dejar en ridículo a la víctima. Sin embargo, este grupo terminó siendo un fracaso, y más que nada se debía por la incompetencia de su líder, que hasta sus miembros se enteraron de lo ridículo que era el usuario, tanto que fue fácilmente humillado por otros usuarios. Y después de un tiempo el grupo terminó por irse a la basura. Pero claro, el grupo podrá haber muerto, pero esta clase de usuarios no dejaron de extinguirse, al día de hoy esta clase de usuarios todavía se siguen multiplicando, a quienes ahora les llamamos jodedores. Reparador Félix. Un usuario que lleva desde el 2013 en la página. Se destaca por ser, quizás, uno de los más odiados de la comunidad, literalmente estamos hablando de un fanboy al extremo de Nintendo, que fue utilizado como el mayor saco de boxeo para los del ejército superior, por su manera muy ardida de responder y de proclamarse a sí mismo como un ser superior, y por sus vídeos críticas y aventuras grabadas con su teléfono. Todo eso bastó para que le lloviera una cantidad desmesurada de haters, quienes le dedicaron una oleada enorme de críticas negativas y parodias, varias menciones en top de peores usuarios, clones, multicuentas que fingían ser sus fans, comunidades anti-Félix, y una serie de denuncias a sus canales. Y todo este tema se mantuvo así durante casi cuatro años, hasta que poco a poco la gente se empezó a olvidarse del usuario y de sus polémicas. Algunos dudan si fue un troll, y puede que de cierto modo lo sea, pero de momento eso es solo una teoría. Creepypastas malas. Aunque en el lado de habla inglesa hay muchos de este tipo, en el de habla hispana surgieron muchos así, que casualmente se popularizaron o se originaron por los vídeos locuendo. El caso es que estas creepypastas suelen tener en común reciclar varias cosas, como clichés, música, temáticas del relato como el episodio perdido y el cartucho maldito, frases, y temas sexuales ejecutados de mala manera. Entre tantos ejemplos tenemos el del pollito pío, el lado oscuro de Gogeta, no insultes a fila, y un largo etc. No por algo se surgieron las parodias y las creepypastas shitpost, que son una clara burla a esta clase de contenido. Pero eso sí, no todas tienen el mismo caso, porque hay algunas que pueden resultar ser aburridas, o se pasan mucho de lo curseado. Oye, si quieres encárgate de los dos siguientes niveles, por mientras regreso por una cosa. Está bien. Doctor Randy. Doctor Randy o Bohemian el rey de los pericos, fue un usuario que se dedicaba a hacer críticas destructivas a diversas cosas, mayormente a caricaturas o series live action actuales. Se destaca por ser un usuario que para sus vídeos, retomaba ese clásico estilo de las viejas críticas con locuendo, pero que los compensaba por su estilo de humor y su forma de tocar los temas. En un inicio a muchos no les agradó el contenido del usuario, debido a esa manera de insultar y de meter chistes sexuales, racistas, xenófobos y machistas, y esa costumbre de incluir contenido pornográfico en sus vídeos sin censurarlos. Pero con el paso del tiempo el odio hacia él desapareció, y en cambio a muchos les empezó a gustar sus vídeos, probablemente por su humor negro o por ciertos comentarios que algunos tomaron como verdad. Actualmente anda retirado, pero la mayoría de sus vídeos fueron recuperados. El increíble mundo de Gumball 2002. Este es un canal que, como lo dice el nombre, su contenido se centra mayormente en la caricatura ya mencionada, aunque también sube vídeos sobre otras series como Gravity Falls, todos estando animados con el viejo programa llamado GoAnimate. Sus vídeos van de que simplemente los personajes hacen cualquier tontería, la que sea, como comportarse mal, comprar algún tipo de chuchería, irse a un restaurante comida rápida, defecar en otros o desnudarlos, y sea cual sea la situación, todos estos vídeos concluyen con los personajes siendo castigados. Sus vídeos son tan malos que pueden dar cringe, o llegan a verse curseados por cómo están hechos, pero son el tipo de vídeos que están hechos en joda, y como a muchos les gustó sus vídeos de un modo irónico, el usuario pudo obtener casi 3.000 suscriptores. Voces inusadas. A pesar del enorme repertorio de voces para todos los programas del Locuendo, sólo un pequeño porcentaje de ellos es utilizado en los vídeos, como la de Jorge, Carlos, Carmen, Esperanza, y entre otras voces. Pero sin contar esos, el resto de voces pasaron a ser olvidadas o no muy usadas por la gente. Hay excepciones como la voz de Ricardo, pero el resto de voces, como la de Julio, Javier, Paco, Penelope, y también voces que son de idioma japonés, chino, ruso, italiano, francés, alemán, e inglés, son voces que muy poca gente utiliza, ni siquiera por gente a las que les corresponde su idioma. Esto puede que se teva por cómo suenan esas voces, ya que en comparación con las más conocidas, éstas llegan a sonar mal, o incluso suenan horribles como las voces del IBM como la del abuelo. Hola a todos, soy el abuelo, ¿Extrañaba mi voz? No. Rodrik Desastroso. Fue un usuario que se dedicaba a las parodias. Tiene un caso parecido con el de HNT, ya que en el caso de Rodrik, fue conocido por su multicuenta llamada Mordocrack, un troll que fingía ser un niño que le gustaba decir tonterías, y hacía vídeos que la gente para ese entonces se la pasaban quejándose, como las críticas con copy-paste y las malas entrevistas. Y aunque muchos se tomaron en serio esta cuenta, fue por el hate que llevó a que surgieran otro tipo de troles con el subnombre de cracks. Más tarde Rodrik admitió que siempre fue Mordocrack, y aunque no todos lo tomaron a mal, el asunto con él no concluyó bien, y todo fue debido a que posteriormente había hackeado al usuario Luix Esponjoso, quien tras hacerle un troleo pudo obtener acceso a su cuenta. Si recuerdan el caso del auto-hackeo y de las críticas a Seth Mendoza y Luis Gf1, esas cosas fueron hechas por Rodrik fingiendo ser Luix, que solo hicieron que el odio hacía Luix incrementar aún más. Más tarde Rodrik decidió admitir que él hizo estas cosas, pero a diferencia de la otra ocasión, muchos tomaron de muy mala manera esta acción que había cometido, por lo que Rodrik, arrepentido, se fue de internet. El Ejército Potato. Este fue otro extinto grupo, creado por el usuario Don Potato SM en 2009. Este estaba conformado por, como lo dice el nombre, usuarios cuyos avatares son de los muñecos del señor cara de papa, y estos solo se dedicarían a intentar exterminar a los loquenderos, mediante el uso de spam, o haciendo vídeos donde utilizaban insultos, que básicamente agarran un insulto cualquiera, y lo cambia con algo sobre las papas. No fue la gran cosa este ejército, ya que en sí, casi todos sus miembros aparentemente eran solo multicuentas del mismo usuario. Y al final el grupo desapareció a principios de 2010. Pero eso sí, en 2021 un usuario llamado Legends Arcoid, hizo un vídeo sobre el Ejército Potato, donde confiesa ser el original Don Potato SM. Los hackers de Dross. Este fue otro grupo extinto creado en el 2008 y 2009. Al igual que los calvos sexuales soviéticos, estos tenían el propósito de también eliminar a los loquenderos, pero la diferencia con los calvos, es que los hackers de Dross no lograron poder hackearle la cuenta a alguien. Porque estos usuarios, quienes tenían un culto bastante mayor a Dross, se la pasaban queriendo intimidar a los usuarios, con vídeos donde pretenden ser unos árabes terroristas, y que en los mismos presentan cuentas supuestamente caídas por ellos, como la del Anticristo. Pero nadie les creyó en esas cosas, por lo que más que querer intimidar solo quedaron en ridículo, y en poco tiempo el grupo desapareció. Sonic Pizza. Esta es una creepypasta hecha por el usuario Crazy Dimon, actualmente el loco Damián. Consiste de que una persona, mientras estaba revisando su Facebook, le apareció un anuncio curioso sobre una empresa de comida rápida llamada Sonic Pizza. Convencido en querer probar la pizza, decidió pedir por una, y preparó lo necesario para cuando le llegue su orden. Pero después de una serie de apagones y situaciones extrañas, le llegó el orden, pero se enteró que la pizza venía con restos de un erizo. Esta creepypasta, sin embargo, se perdió con el tiempo cuando Damián quitó los vídeos locuendo de su canal principal, y solo unos cuantos se pudieron rescatar por parte de él, pero esta creepypasta no pudo obtener la misma suerte. Por lo que, para no perder el margen, sus seguidores empezaron por hacer varias recreaciones de la historia, hechas a base de recuerdos una transcripción de un artículo traducido a otro idioma. No obstante, el usuario pudo recuperar la primera parte y la pudo resubir, pero de momento la segunda parte se encuentra perdida. Aventuras con contenido sexual. Esto no es nada nuevo, desde siempre las aventuras lo que en Deras se caracterizaron por meter un tipo de humor muy verde, por ende es común ver chistes de perfección en estos vídeos, donde podemos ver cosas como chistes sobre el lolicón, imágenes sugerentes, el uso de personajes sexualizados, o el mayor de los casos, escenas donde los dueños tienen relaciones sexuales con sus asistentas. Entre todos los ejemplos, los más conocidos son tres. El primero es el de Daniel Sloth teniendo relaciones con su asistente Ayuno Gasai, y debido al revuelo que ocasionó, Daniel eliminó el vídeo entero de su canal. El segundo es el de Il Joaquiloki su vídeo del día que me visito Rainbow Dash, que fue el punto por el que se destruyera por completo su reputación. Y el tercero vendría siendo los vídeos de Super Up 100.000, el cual estos vienen con este tipo de escenas, que simplemente dan tanto cringe de tan solo verlos. Parlabordos. Es un usuario del 2013, que es demasiado conocido por ser un adulto de 32 años en ese momento, que gustaba admitir tener un fetiche con los animales lamiéndose las patas. Pero la cosa con él no acaba hasta ahí, también es conocido por las otras estupideces que había cometido, como hacer vídeos donde se desvía demasiado del tema, hacer parodias bastante malas, dejarse arder fácilmente, y claro, por haber participado en la crítica en grupo, donde aparte de toxear al Power Ranger, lo amenazó de usar su imagen para parodias, y también llamarle a la policía con tal de que no lo moleste más. Y creo que hay más cosas atroces que hizo el usuario, pero el resto de su información se desconoce por el momento. Según se dice que violó animales, pero no hay alguna evidencia que lo compruebe. SUTECAFT. Esta parte está relacionada con los vídeos extremadamente largos, o denominados como películas con locuendo, que pueden ser lo que sea, un vídeo extenso sobre un tema, o una aventura lo que enderucha, pero el caso es que éstas terminan durando 1, 2, 3, 5 o 7 horas. Pero esos vídeos no superan en duración a los conocidos que hubiera pasado si, una clase de vídeo teorías que si no son conocidas por las ideas demasiado absurdas o de índole sexual, son conocidas porque duran horas. Aunque ya hay un QHPS de Dragon Ball de 18 horas, hay un usuario que se llama SUPECAFT, quien logró hacer vídeos QHPS de Naruto que duran días, no es joda, sus vídeos más largos duran de 30 hasta 55 horas, volviéndolos en los vídeos más largos hasta donde se sabe. Pedro Yaclei 10. Este es otro loquendero de las primeras épocas. Su contenido iba mayormente a los vídeos sobre el fútbol, pero también hacía vídeos sobre caricaturas y de otros temas populares. En sus inicios obtuvo una ligera buena reputación, gracias a su vídeo sobre las 5 razones por las cuales Big Time Rush no es una buena banda. Dicho vídeo llevó a que el usuario obtuviera fans, quienes lo defendieron de las rusers que lo atacaron por el vídeo. Pero esto no duró por mucho, y con el paso del tiempo el usuario empezó a ser muy criticado, especialmente por sus vídeos de caricaturas, porque además de insultos estaban repletos de comentarios bastante nostalgia facts, y eso se refleja en su vídeo sobre Ben 10, considerado su peor vídeo. En 2014 Pedro decidió cerrar su cuenta principal, pero decidió regresar con una cuenta nueva, en la que intentaría renovar después de cometer varios errores, pero sin embargo, después de 4 vídeos sacó uno donde se anunciaba que se irá de internet. Hasta la fecha solo 6 de sus vídeos antiguos fueron recuperados, el resto están perdidos, incluyendo el de Big Time Rush. El Iluminado 7. Sin duda, este usuario se destaca bastante por ser el usuario más odiado y más buleado por los loquenderos. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, el Iluminado fue conocido por su vídeo en contra del anticristo, con el que le llovió una oleada de tiraderas de mierda por parte de los fans del anticristo. Pero no todo el inmenso odio se formó solo por eso, sino porque unos años después surgió un clon del mismo Iluminado. Este clon aprovechó en usar tanto la identidad como la cara del original, para convertirse en un gordo pajero otaku y reguetonero, que insultaba el metal y dolatraba al reguetón, degradaba la imagen de los otakus, spaneaba insultos en los canales de otros, y por si fuera poco, ser supuestamente el responsable de hackear la cuenta del anticristo junto con la ayuda del usuario Nenito111. Para ese momento, todos en la plataforma creyeron que ese clon fue el original Iluminado, por lo que el odio y el acoso que obtuvo por su vídeo del anticristo, se elevó a un nivel tan indescriptible. Posteriormente, después de que el clon fuese hackeado, el Iluminado regresó en 2012 en una cuenta llamada D.A. Kairos, donde resubiría su primer vídeo y haría otros más con su cara, pero recientemente esa cuenta fue eliminada. Pero eso sí, según se dice que el Iluminado regresó con otra cuenta, el cual es la que ven ahora. Ahí saquen sus conclusiones si es el verdadero o no. El Ocuendo Primeros canales del Ocuendo Cells Aunque no lo crean, estos canales llevan existiendo desde el 2011. La primera cuenta data de ser creada en febrero, el cual fue fundada por el usuario Sparkman64. A pesar de la popularidad que obtuvo, fue una cuenta que estuvo saturada de polémicas que llevaron a que esta fuese cerrada a los tres meses de ser creada. Pero sin embargo, durante los años 2011 y 2012, otros decidieron crear sus respectivas cuentas de Ocuendo Cells, entre ellas Ocuendo Cells 2011, que fue manejada por amigos de Sparkman. Pero por desgracia, la mayoría de esas cuentas no duraron por mucho, unas pocas están muertas, y la mayoría fueron eliminadas. Mafia Super Goku 2. Un niño que se volvió conocido en 2011, por hacer una videopresentación, el cual en lugar de usar Ocuendo, grababa la pantalla de su laptop, mostraba una foto de su avatar y su asistente, e intentaba imitar el Ocuendo. A raíz de que se subiera a esto, muchos se burlaron de él, hicieron varias bromas donde se referían a él como un loquendero, y también bromas sobre su asistente. Sumale que al niño le llegaba insultos, a los que éste no los tomaba bien. Pero que yo recuerde, la cosa con él no sólo se resumió en lo que dije, pero desafortunadamente no hay suficiente información de él disponible, y lo que queda es una resubida de su presentación, y una cuenta clon. Equipo emoticón. Este fue un malferito que utilizaba en este avatar, que se dedicaba a las ya conocidas aventuras. Pero el caso es que este usuario obtuvo un odio tan inmenso, que hubo gente que le recomendó a otros en no terminar como él. El posible motivo de esto, fue por ser un niño que era un imán de trolls, ya que éste les prestaba la suficiente la atención, se molestaba por cualquier cosa negativa que le digan, al grado de que respondía con insultos, pedía que lo dejaran de joder en su canal, y los bloqueaba. Y a pesar de tratarse de un niño, como es costumbre, los usuarios lo bardearon a un grado en el que le hicieron críticas, un clon, vídeos donde celebran el cierre de su cuenta, comentarios donde lo amenazan de muerte, y por si fuera poco, vídeos donde lo matan, ya sea en forma de animación o en vídeos llamados 5 maneras de matar a Equipo emoticón. Actualmente tiene otro canal que lleva inactivo desde 2018, y sus dramas pasaron al olvido, pero aún así hay gente cuestionando de por qué obtuvo tanto odio. Vídeos not safe for work. El nombre lo dice todo, son vídeos ya directamente de contenido pornográfico. El más conocido, es uno donde un usuario se viola a su asistenta Casane Petto. Pero sin contar ese, en las páginas chistosas se encuentran una variedad de vídeos locuendo, porque además de los shitpost, están vídeos pornográficos doblados a locuendo, vídeos series con contenido más 18, vídeos sobre la página, o vídeos que tienen locuendo en el título, pero que de locuendo no tienen nada. Por cierto, también había uno donde aparecía el avatar de Roth en 17 Sidney. Cabrisene y el Anticristo 1945. Ambos son usuarios que en lo particular, lograron tener una mala fama entre sí, por un lado, el anti, aunque fue parte del ejército pensante, fue criticado por sus vídeos, porque además de repetir argumentos y lanzar insultos, utilizaba copy-paste. Y Cabrisene por ser un bufón borracho que todo el rato se la pasaba insultando a los usuarios, especialmente a los otakus. En sí, ambos usuarios eran bastante cercanos, tanto así que se promocionaban entre ellos constantemente, e hicieron una lista de polémicas en esta plataforma, entre ellas, crearse una multicuenta llamada El Dios de la Tierra, en la que interpretaban a un emo que se creía Jesucristo, y quien quería acabar con el Anticristo. Y aunque no lo crean, ellos, junto con otro usuario llamado El Predicador 2008, fueron los que estuvieron detrás de la cuenta clon del Iluminado 7. Pero si eso no es lo peor, lo peor fue cuando posteriormente, decidieron por hacer un plan bastante pendejo, que consistía de que Cabrisene fingiría su muerte, para que de esa manera, lleguen gente haciéndole videohomenajes, y pidan a la gente que borren los vídeos donde lo criticaban. Y aunque en un inicio les salió bien este juego, más tarde se pudo comprobar con pruebas que todo era falso, por lo que les llovieron muchos insultos, y estos terminaron por largarse de internet. La gran mentira del Ébola. Este es un vídeo del 2014, que técnicamente es un copy-paste de un artículo escrito por un africano llamado Nana Kwame, en el cual, explica que el Ébola solo fue una mentira inventada por los estadounidenses, para que así puedan tener el control de todo el contenido africano, y poder robar tanto los diamantes como el petróleo de los nigerianos y liberianos. Este vídeo hecho por alguien llamado Jair Celorio Malave, no fue tan difundido, pero sí fue conocido por ser resubido en cuentas de Locuendo Fails. Si de por sí suena curset que haya un vídeo así, el vídeo da un poco de miedo al tener el tema de la radio de Half-Life 2 de fondo. Actualmente solo se puede encontrar una resubida del vídeo en Bidly. Otros vídeos transmitidos por televisión. Ya muchos saben el hecho de que el vídeo del anticristo sobre los hemos apareció una vez en un reportaje sobre las protestas contra los hemos ocurridas en 2007 y 2008. Pero ¿saben que habían más vídeos Locuendo que fueron transmitidos también? El del anticristo no es el único, ya hubieron más vídeos Locuendo que tuvieron el mismo caso. Entre esos ejemplos, hasta donde se sabe, están los vídeos de Retroblocks, la intro del usuario MRX 9007 y un vídeo sobre la muerte del Chavo del 8 hecho por un usuario desconocido. Lo que sucedió realmente es que se filmó un episodio alterno al de la muerte del Chavo del 8, donde la consecuencia de las travesuras del Chavo resultaban en que terminaba atropellado de verdad. Habrá más, pero se desconoce cuáles son. Expedimentos. Esto es una denominación de las que actualmente llamamos como Bates. Por ahí en 2011 estaba de moda hacer experimentos que consistían de que alguien arma un teatro con solo hacer una cosa o que finjan ser otra persona para que de esa manera ver cuántas reacciones o visitas obtienen en el momento. Este tipo de cosas se popularizaron por la usuaria Rotten17Sidney quien esta fingió ser Fallito93 para hacerle creer a la gente que Fallito siempre fue una mujer y a raíz de esto salieron vídeos y comentarios que estaban tanto a favor como en contra de esa supuesta afirmación pero ya después confirmaron que todo esto fue un experimento. Pero hay otros casos como el de Pazdelita quien esta resultó ser una multicuenta troll de Konjikinoyami02 o el caso de Kentaro que hizo un vídeo parodia opinando del primer Locuendo Fails el cual dicho vídeo llevó a que hubiera una pelea de 8 y 12 vídeos entre él y Sparkman. The Sonics 33 Fue otro Locuendo Walfero que se dedicaba a las conocidas aventuras Locuendo Dash y a pesar de que sus vídeos tengan la calidad de una piedra se volvió muy conocido en este ámbito a un grado que aparte de aparecer en vídeos de otros usuarios pudo entrevistar a Daniel Slost. Sin embargo, el usuario decidió cerrar su cuenta aunque se cambió a otra llamada Mayor Agod. Pero cuando pasó a esa cuenta empezó a ser muy criticado porque el tipo se comportaba de forma arrogante por su cantidad de suscriptores y por odiar a Daniel Slost a pesar de que él lo idolatraba anteriormente y debido al hate abandonó internet. Hasta ahora solo 4 vídeos de su cuenta de Sonic fueron recuperados. Locuendo Fails en X vídeos. Hubo un tiempo en que en la página chistosa se había subido o más bien resubido como fail un vídeo que dura una hora. El vídeo simplemente es una crítica de una hora al usuario Végito 25 hecha por The Saga donde intentaba tanto exponer como contradecir al usuario mencionado mientras que al final salen ciertos usuarios conocidos a opinar sobre el tema. El vídeo original solo estaba subida en una página de Facebook pero dicha publicación fue eliminada pero sin embargo, un anónimo, al rescatar el vídeo decidió que la mejor idea sería subirlo a X vídeos. Pero por desfortuna la resubida también fue eliminada y lo que queda es solo una captura. Locuendo Fails 2014 Este fue otro canal de Locuendo Fails que entró a la página en 2013. Este obtuvo una ligera popularidad entre todos estos canales quien, junto con sus hermanos Locuendo Fails 3 y Locuendo y Glot Fails fueron los más recurrentes y conocidos para ese entonces. Pero a pesar de todo, este usuario no se salva de ser, posiblemente uno de los responsables de que se tergibizara el concepto de los Locuendo Fails. Porque, aunque no lo crean, estos canales estaban hechos para burlarse de los Fails de otros en un inicio pero este siempre se justificaba con que no los resubía para joder sino para ayudar a la gente en no cometer algunos errores lo cual, según Locuendo Fails 3, es un pretexto dicho por otros administradores para que pudieran insultar a otros y después lavarse las manos. De hecho, de no ser por él y por otros administradores no existirían lo respondiendo a la jotería de tal usuario ni el vídeo de Wario Man, el cual daba consejos basados en cosas dichas por este canal. Pero bueno, como se tiene pensado hacer un vídeo exclusivo hablando sobre el tema lo dejamos así. The Morkofe y Spectra Shadow Ambos son usuarios que fueron conocidos por ser presuntamente los que expusieron las cosas turbias hechas por Dross. The Morkofe hizo una serie de vídeos titulados El misterioso caso de Dross y Necrotemante donde además de analizar el tema entre los dos mencionaba los actos desagradables cometidos por él. Cuando se subió la primera parte el cual obtuvo tanta atención que el mismo Dross lo reportó. Pero tanto esto como el hecho de que Dross lo agregó en su lista negra fue parte de un plan un plan que sería desenmascarar sus actos y sus mentiras. Se contactó con un amigo para crearse una multicuenta llamada Laura Tolero donde fingían ser un fan de Dross para ganar su confianza y así obtener algunos secretos suyos. Tras eso, salió Spectra Shadow una usuaria que también estaba en pleitos con Dross pero que sufrió mucho acoso por parte de él tanto que este una vez le mandó la foto de su pene y Spectra tuvo que exponer todo el asunto. De ahí obtuvo contacto con Kofi porque para él Spectra fue la pieza faltante para completar su plan. El caso concluyó en que Spectra grabó a Dross divulgando información personal de Kofi el cual fue información falsa que la tal Laura le había brindado para hacerlo caer en una trampa y así ir a Marley a la policía. Al final, ambos cumplieron con su objetivo de exponerlo por lo que de ahí dejaron internet. Pero sin embargo, el caso con Spectra es un poco más triste si antes Eir estaba aterrada por lo que le hizo Dross se sintió utilizada por un usuario quien la engaño solo para llegar a un cometido. Hackeo al anticristo El 21 de marzo de 2008 la cuenta del anticristo tuvo la terrible suerte de haber sido hackeada donde anduvo publicando vídeos pornográficos que si bien no hicieron que la cuenta fuera tumbada aún así se tuvo que borrar cada uno de los vídeos del anticristo. Incluso la página del anticristo tuvo la desfortuna de también ser hackeada. Al ser esto un suceso impactante ocasionado por un usuario desconocido se formó varias teorías sobre quién podría ser el responsable de cometer esto de ahí gente como Dross el Iluminado el Nénito 111 o algún otro detractor del anticristo fueron acusados de ser los culpables del suceso. Sin embargo ya se pudo comprobar que no fue el Nénito ni el Iluminado ni los hackers de Dross ni mucho menos el mismo Dross ya que según dice él no fue un hackeo el mismo anticristo decidió irse de internet de esta manera. Por el momento es todo un enigma saber quién fue el hacker o si todo esto fue hecho a propósito como dicen algunos. Bueno ya regresé gracias por encargarte de los dos niveles anteriores. En fin sigamos. Hola Este es un usuario del 2008 quien se decía a sí mismo el descendiente de Jacob. Entre los vídeos que hizo uno es donde anunciaba que podrá gobernar con Jesús a la nueva orden y dos son tutoriales sobre cómo hacer un viaje astral o una receta para hacer niños vídeos que cabe mencionar no están hechos en serio. Aunque más que todo se destacó por hacer un vídeo criticando al ejército pensante siendo curiosamente uno de los primeros en hacerse en contra de este grupo. Eso sí aunque el usuario dice que utilizó locuendo utilizó otro sintetizador con el que le modificó el tono e hizo que sonara un poco más inquietante pero inentendible al mismo tiempo. Bueno la razón por la que hice este vídeo es para dar mi opinión acerca de un grupo de simios tontos e ignorantes que se hacen llamar el ejército pensante. Isaac H. Este fue un usuario que era parte de los tantos recolores de Wario Man pero que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los más odiados de esta clase. Aunque ya era odiado en su etapa de Isaac Dinami en su etapa de Isaac H. se le dio por comportarse como un troll que se la pasaba insultando a cualquier usuario incluyendo a sus amigos daba actitudes bastante fanboyescas hacia Wario a un grado que lo copiaba en todo daba opiniones considerada hipócritas y decía tonterías para provocar a otros gustaba de ser un completo xenófobo y un racista hacía cosas para llamar la atención como fingir su muerte y no sé si sea cierto pero por ahí escuchar y llegó doxxear a una usuaria. Por suerte toda la polémica con él se desvaneció aunque por lo visto el tipo sigue activo y aparentemente se dedica a hacer dibujos de fetiche sobre gordura. Rule 34 de loquenderos No hay mucho que decir si buscas en Rule 34 loquendo te va a salir algunos resultados de dibujos porno de algunos loquenderos o usuarios que usan loquendo como Red Brummer Pao Oscura Speakerboard 54 etc. Pero estos dibujos no solo se encuentran en Rule 34 en otros lugares como Twitter o Discord se hicieron varios dibujos de entre otros muchos loquenderos como Sniviman 55. Closet Pulse Esta es una multicuenta creada por Mordo durante 2014 usada solamente para un objetivo Pero antes quiero mencionar al usuario llamado Haters Gonna Hate My Jim quien este era un troll que se la pasaba metiéndose en canales de otros para cutearlos entre ellos un usuario llamado Rainbow Slayer quien le declaró la guerra pero al fracasar en esto perdió 100 suscriptores en solo una noche Sin embargo algunos decidieron también ir por atacar a Jim para defender la caída de Rainbow Slayer entre ellos Closet Pulse quien hizo un video donde aparte de mostrar el nombre de Jim lo amenazaría de que si no se irá de internet publicaría las fotos suyas y de sus familiares que consiguió de su Facebook y las utilizaría para parodias Si bien eso no se llegó a cumplir aún así Jim en reacción a esto tuvo que irse de internet por un tiempo Aunque esta multi pasó a estar muerta Jim regresó pero aún así la gente retomó el método de Closet Pulse para atacarlo Las Marianas de Debian Art Este es un video hecho por Chernobyl Freak el cual era como una continuación de su crítica a Andrés Tunes donde en esta ocasión recopilaría algunas fechorías hechas por amigos de Andrés En el mismo muestra a unos usuarios que tienen unos fetiches y unas atracciones igual o peores que las de él Pero no solo es eso en el mismo se muestra que uno de los amigos de Andrés llamado Víctor al querer joder a Chernobyl le mandó una foto de su pene cosa que se llegó a mostrar en el video pero censurado Y por el otro lado también coloca a otro amigo de Andrés quien aparte de hacer dibujos fetichistas sobre la orina y el clop hacia dibujos emparejándose con su propia madre O bueno eso es todo lo que se pudo comprobar con la primera parte ya que la segunda se encuentra totalmente perdida Loploploploploplop Si recuerdan al usuario Nano 82 57 63 también recordarán que había un usuario parecido llamado Loploploploploplop Este considerado canal satánico se dedicaba a subir videos donde agarraba un video terrorífico o una imagen sacada de alguna creepypasta conocida como Smile Dog y el episodio pirata de Bob Esponja mientras los acompañaba o con músicas como la del Suicide Mouse Pero no solo por eso fue conocido sino también por el detalle de que cuando le mandas una solicitud o un mensaje en privado este te empieza a spamear 100 mensajes con puntos o con frases traducidas a árabe Debido a esa sensación muy simple pero misteriosa que daba el canal algunos hicieron investigaciones o teorías al respecto Algunos intentaron probarlo de mandar mensaje pero al ver como este no les mandaba los 100 mensajes como tanto se decía lo acusaron de ser un fraude Pero si no es eso hay gente que les dedicaron videos insultándolos al estar hartos por su manera de spamear y de asustar a la gente Pero bueno considerando que en esos años muchos se tomaron en serio el video del usuario 666 por lo que no es de sorprender que lo mismo haya pasado con este usuario Videos locuendo de Cevitas Ya es muy sabido que hay youtubers famosos que han utilizado locuendo alguna vez en su actividad ya vimos con el ejemplo de Mangel y Cevitas tampoco es la excepción Solo se sabe de la existencia de esos videos locuendo porque Cevitas los mencionó en un video y solo una pequeñita parte fue mostrada De ahí en fuera todos esos videos locuendo se encuentran perdidos Video no por de Belinda 2009 Durante 2007 y 2008 se anduvo rumoreando de la existencia de un video pornográfico de la cantante Belinda hasta que un tiempo después se hizo público ese supuesto video y básicamente iba de que Belinda mostraba una parte de sus tezas a su ex novio en webcam A raíz de esto la tercera cuenta del anticristo 2007 hizo una parodia locuendo de ese video y es quizás de los primeros videos locuendo shitpost en hacerse al mismo tiempo fue de los últimos que se subió en esa cuenta Sin embargo el video fue eliminado a las 8 horas de ser publicada pero por suerte se pudo rescatarlo Parche Golf Esta es una creepypasta vieja del juego GTA San Andreas En resumen consiste de que un usuario de 4chan pidió por ideas para su mod del juego un tiempo después lo publicó con todas las ideas que le dieron pero resultó que este venía con misiones como matar prostitutas con nombres de personas reales que fueron desaparecidas Este fue un supuesto Lost Media inventado por Shady para probar cuantos canales de GTA San Andreas iban a caer en eso y debido a lo creíble que sonaba la historia tanto Trolencio como otros usuarios hicieron varios artículos y videos hablando sobre el caso sin darse cuenta que todo fue parte de un troleo Payaso Snathbeth Recientemente este usuario obtuvo un poco de reconocimiento al tratarse del primer loquendero dedicado y uno que entró a internet en 2006 antes de que se hiciera el video de Coco Se destaca por hacer videos parodias sobre accidentes y aventuras que están animadas decentemente para hacer videos hechos antes de que se volviera popular eso del Locuendo City Eso sí el tipo empleaba un humor muy negro de por si la característica del personaje del payaso es la de un loco que le gusta la muerte le gusta matar gente le gusta hacer desastres le gusta como la gente se muere eso el que le gusta hacer chistes racistas de momento todos sus videos se pueden encontrar en su cuenta de Dailymotion Videos cazando pedófilos Esta es una pequeña categoría de videos que se volvió recurrente durante la primera década del Locuendo Como lo dice el nombre son videos que consisten de que los usuarios se adentran en los lados más oscuros de los chats con el propósito de conseguir pedófilos y así exponerlos en el video y para eso usan el método fácil de fingir ser unos niños que buscan gente para tener interacciones sexuales Si bien estos videos se iniciaron con el del anticristo lo que llegó a muchos en comenzar a hacerlos es por los videos titulados de predadores sexuales que fueron hechos por los del ejército pensante pero sobre todo de Rogelio Penón 2010 y Redem Christus Pero a pesar de esto no les recomiendo ver los videos porque estos presentan censuradamente los webcams donde los usodichos pedos muestran su peño se masturban frente la cámara Redem Christus acudida Redem Christus fue un usuario que se dedicaba a los videos atacando al satanismo y a los fanáticos demenciales Pero fuera de eso también se destaca por ser uno de los miembros principales del ejército pensante O bueno eso es lo que se cree porque antes de volverse parte del grupo había realizado un video en particular que estaba dividido en dos partes titulado Redem Christus acudida en donde atacaba tanto al anticristo como al ejército pensante Pero ¿por qué pasó de ser un enemigo a ser un miembro? Bueno según por lo que se dice el Redem Christus que conocemos fue otro y que el original fue quien realizó estos videos pero como muchos pasaron por alto esta cuenta después de que la misma fuese cerrada el otro acaparó más atención volviéndose parte del ejército pensante haciendo que se olvidase que él estuvo en contra del grupo o bien podrían ser la misma persona pero que de un momento dado cambió su forma de ser o si todo posiblemente fue parte de uno de sus experimentos considerando que no es la primera vez que Redem reveló un dato falso suyo también se dice que la segunda cuenta probablemente la haya manejado otra persona como lo confirmó un usuario pero en sí considerando que Redem desapareció de internet y hay poca información de él disponible es un misterio saber cuál es su verdadera postura ante todo este tema para quienes no les suena el nombre de Obey en resumidas cuentas fue el creador del Obedece a la Morsa si bien por un lado el usuario obtuvo una enorme cantidad de seguidores por eso por el otro se formaron varias especulaciones sobre los mensajes subliminales escondidos en el vídeo siendo Music is My Fight uno de los primeros en hacerlo pero este tuvo que meterse en una guerra contra los seguidores de Obey y en el transcurso entró un usuario de nombre con Cuasa Bitt quien aparentaba ser un fan del usuario tanto que hizo vídeos cuya calidad es muy parecida a la de Obey lo cual les llamó mucho la atención incluyendo al mismo Obey y de ahí Concuasa Bitt se volvió secretamente en su discípulo pero la realidad de todo esto es que solo era parte de una misión de Conqua quien quería obtener la confianza de Obey para que este le cuente cosas de su vida personal que puedan calzar con el vídeo de la Morsa y sus demás vídeos para así desenmascararlo todo le estaba yendo bien pero desde que un usuario externo reveló sus planes todo se estaba descontrolando se armó una guerra contra Conqua y este recibió un hackeo al ver que se filtró la contraseña de su cuenta por lo que después de arreglar esto sacó un vídeo donde confesaría vídeos más desmintiendo todo lo que sus detractores andaban diciendo como lo de que sus multicuentas son Tortellini o Tibasaugnock dejando en claro que no son suyas al final después de tantos análisis psicológicos a los fetiches comentarios morbosos y a dibujos hechos por Obey con la ayuda de profesionales en la psicología sacó unos vídeos revelando las intenciones de Obey y sobre quién era éste dando a entender que Obey era una persona bastante esquizoide tanto que hizo el vídeo de la Morsa para manipular a las masas y hacer que todos sigan como religión a un mamífero uno a quien Obey lo trataba como un dios solo para que se den una idea a qué tipo de persona estamos hablando crítica a Power Angel Mexican de Farlabor 2 antes de que se hiciera la crítica en grupo Farlabor 2 ya había realizado una crítica por si solo o al mismo usuario en la que utilizó su voz solo para al final decir puras tonterías como en la crítica mencionada no hay suficiente información sobre el vídeo ya que se encuentra totalmente perdido ya que Farlabor lo borró antes de que alguien lo alcanzara a resubir solo se sabe de su existencia por un vídeo de Power Ranger pidiéndole que le manden el vídeo y eso que no es el único recién revise que Farlabor había realizado más vídeos como unas aventuras lo que en The Last y unos más hablando sobre diversos temas pero como saben todos esos están perdidos por lo que lo único que nos quedará de él solamente son dos vídeos vídeos de Mortal Kombat con Coprofilia esto se refiere a una serie de vídeo parodias del juego Mortal Kombat 9 hecho por un usuario cuyo nombre no me acuerdo lo poco que me fije es que el usuario había hecho un vídeo de 55 minutos recopilando las parodias a las que Youtube le había tumbado quizás la razón de esto es porque el usuario había puesto un montón de chistes sobre sexo y de excitarse con pedos siendo esto último lo más asquerosos de esas parodias pero bueno según como lo contó un usuario el que hizo esos vídeos es un coprofílico ya que este pasó vídeos y un hentai de mujeres literalmente tirándose pedos a grupos de Discord actualmente el vídeo está borrado y probablemente también el canal y lo que queda solo es un clip sacado de ahí el nene consentido esta es una creepypasta bastante vieja pero que durante estos años se volvió conocida por el vídeo no por el relato mismo que involucra a una persona masturbándose por maltratar a su hijo sino porque el vídeo viene con imágenes snoof como factor shock fue por esto mismo que la creepypasta se perdió por el tiempo hasta que en 2020 fue rescatada y algunos usuarios hicieron una versión con censura para que no se pueda ver esas imágenes creepypasta de nunca veas goringa a las 3 de la madrugada tiene un caso parecido con el del nene consentido solo que no llega de verse tan explícito en comparación pero igual eso no quita que esté aquí básicamente de que el prota del otan y que es entra a una página llamada goringa para encontrar con fotos de gente asesinada para así andar matándose de la risa me imagino que es por eso que las incluyó las fotos con censura al vídeo después de eso los de la foto se transportaron en forma de monstruos de penta a la casa del tipo y deciden devorarlo mientras que una de ellas le arranca el miembro con los dientes salidos de lo de abajo para al final subir la foto de su cadáver a la página actualmente el vídeo original fue tumbado y lo que hay solo son resubidas la brujita más 15 este es un vídeo relleno hecho en el 2020 que consiste de que la protagonista de old house luz fue transportada a una ciudad random y al estar falta de hambre procedió a querer robarle el dinero a los ciudadanos por lo que el prota para detenerla em, literalmente le razga la ropa empieza de violarla y la deja toda llena de leche así como lo describí así es todo es el vídeo que bien y podría ser un vídeo culero para porjú pero en realidad este vídeo se encuentra en youtube dibujos de bohemio aunque no lo crean Randy en su etapa de bohemio se dedicaba también a eso del dibujo y en sus vídeos mostró un aproximado de 7 dibujos suyos dos de ellos son normales ya que son de su avatar perico y honestamente no se ven mal pero esos no se comparan con los otros 5 dibujos que hizo porque si por un lado tenemos dos donde se empareja con la nariz a manuela los otros tres son dibujos porno de estar el primero donde este se la viola el segundo es un dibujo futa de estar sirviéndole semen amarco como si fuera un chorro y el último es donde bohemio le inserta su periquito al culo de estar al grado de que le salía sangre si por curiosidad quieren verlos búsquenlo en estos vídeos el tiosam 385 un usuario que si bien era un loquendero se dedicaba más al dibujo ya sea para hacer dibujos sobre sus original charácteres o para hacer dibujos sobre su fetiche de la gordura nada raro aquí incluso el tipo obtuvo algo de popularidad por sus dibujos y recibió unos cuantos de sus oces por comisiones pero en estos años hizo una serie de actos desagradables que lo llevó a una fuma porque si por un lado ya tenía una amistad bastante tóxica con Evelyn Bot que no será una santa pero eso no quita el tipo de trato que este le dio y por el otro a este usuario le llovió denuncias de hacer actos de zoofilia de acoso de extorsión de plagiar personajes de otros y su madre que maltrató a su madre abusó a una niña de 14 teniendo el 18 distribuyó cp a menores y lo peor es que una vez intentó venderlos a mercado negro que aparentemente anduvo activo a escondidas en 2021 para seguir atormentando a Evelyn grupos de discord esto no es en general esto solo se refiere a aquellos grupos conformados por loquenderos barra usuarios que usan locuendo en los que como todo servidor oscuro de discord una de las cosas más comunes es que hagan todo tipo de acciones que son considerada ilegales ya sea como filtrar información de otros compartir cp vídeos donde matan humanos o animales gore o cosas sacadas de la dark web y que los miembros muestren sus partes íntimas o distribuyan fotos parecidas pero de otra persona total que estos grupos terminan siendo expuestos o funados y aunque yo no sea de apoyar las funas igual me parece asqueroso que se practiquen ese tipo de cosas ya sea solo para joder o por pura atracción vídeos con contenido ilegal esto es solo una probabilidad considerando la facilidad de agarrar la cosa más vaneable de internet y meterla en un vídeo agregándole un audio con locuendo quiero decir si ya vimos ejemplos de vídeos con imágenes snooze, gore, lolicom cuanto creen que haya vídeos que incluyan cosas peores no me sorprendería si hubiese un vídeo que incluya mutilaciones sin censura alguna ¿qué fue de los que se retiraron? mejor dejemos de lado las cosas turbias y calmemos un poco más esto no sé si notaron un patrón con este vídeo y es que he mencionado a puros usuarios que llevan inactivos desde ya hace mucho tiempo pero nunca se preguntaron ¿qué fue de esas personas? ¿qué fue de todos los usuarios retirados? ¿qué serán de sus vidas actualmente? algunos anuncian su retirada por motivos personales pero algunos por razones desconocidas desaparecen de internet sin saber si perdieron acceso a sus cuentas o sufrieron de algo bastante grave pero en sí considerando que hemos conocido a muchos loquenderos que marcaron tanto a nosotros como a una parte de la comunidad al no estar en internet por unos largos años nos da un poco de curiosidad como les andará yendo en la vida o bien o mal porque imagínense como sería el anticristo en la actualidad probablemente ya es un padre o ya tiene un trabajo algo así podremos pensar en el caso de otros loquenderos famosos que dejaron internet hace mucho tiempo loquenderos fallecidos a todos nos pasará la muerte tarde o temprano pero en sí es difícil saber cuándo será exactamente nuestro momento de irnos de este mundo son raros los casos donde desafortunadamente se anuncia el fallecimiento de un determinado loquendero alguien quien se divertía en hacer vídeos entre otras cosas pero que su momento de ir se lo agarró en un momento bastante temprano para su era sin nada más que decir mencionaré a ZeroDragón243 Millions Garza MX Fair Falcon 97 Sombra Scarlet Sakura Zukax 3 Antrax Alilar y a todos los usuarios que se encuentran en el cielo que descansen en paz antes de terminar quiero hablar de forma bastante breve algunos datos que había descartado sin más aquí están animadores con locuendo gente como UbuliKRZ se sobresalen por sus vídeos pero sobre todo por sus maneras peculiares de animar GuerreroSombra94 es un usuario que se dedicaba a las parodias y a las críticas y aunque se fue en 2011 sus vídeos fueron recuperados Renmex en su inicio era un usuario que hacía vídeos parecidos a los del ejército pensante pero actualmente se dedica a ser un VTuber Pokecuentos y Creepyload son una subcategoría de creepypastas bastante infames por sus contenidos sexuales Peluchín es un usuario que ya tenía mucho odio antes de los gatos y eso se debe por su comportamiento y con otras fechorías que hizo Runx del Futurox es un usuario que se dedicaba a los vídeos sobre las censuras de Dragon Ball ZKi pero desafortunadamente puso en privado todos sus vídeos y solo uno fue recuperado esta es una crítica a los negros que estaba en canales de Locuendo Files y fue hecho por un usuario cuyo avatar era de Jack el Destripador pero desafortunadamente el vídeo se perdió debido a que Youtube lo eliminó Nintendo Naxo era un nintendero que intentaba ser un troll pero que no dejaba de ser ridiculizado por gente como Anderson Wind Falcon Zutatavo fue un usuario que hacía vídeos random con una forma de redactar considerada única para ese entonces Walferos y Gachatubers son un tipo de Locuendo que se dedican a las aventuras o a otra clase de vídeos solamente que ellos son comparados por usar un avatar sacado de algún generador de personajes Mith este es también uno de los primeros Locuendo y este se dedicaba a hacer vídeos algo parecidos a los del Anticristo y Alex Tukomba Seth es un Locuendero que hace vídeos sobre series películas o algún producto raro y actualmente es uno de los usuarios más populares de la comunidad Locuendo en italiano el nombre lo dice todo Mr. Beta Televisión es un usuario que se volvió conocido por su vídeo de los 7 dibujos que odié de niño uno de los más conocidos en los Locuendo Fails Minecraft la niebla roja es una creepypasta del juego mencionado pero desafortunadamente está perdida este es el origen del avatar del Anticristo 2007 y creo que eso es todo ojalá se hayan aburrido o se hayan dormido si hubo una parte en la que me equivoqué avísenmelo en los comentarios ya saben cómo es el cuento así que sin nada más que decir nos despedimos hasta pronto hasta pronto